La Biblia Como duele el pensamiento de que no me quieres más Como hojita en el viento tu cariño se va, se va Como hojita en el viento tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente no la puedo rescatar No me engañas ni me mientes tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes tu cariño se va, se va Colombina de verano de mi mano se va, se va Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va Que esos cariño se va, se va, se va Que esos cariño se va, se va, se va Que esos cariño se va, se va, se va Que esos cariño se va, se va, se va Quien tuviera el poder de lograr Ya no lo quieres ser más Como a mi, que va el río, tu cariño se va, se va. Como a mi, que va el río, tu cariño se va, se va. No hay para el amor cadena que lo pueda sujetar. Solo espuma, solo arena, que se escurre y se va, se va. Solo aguita, solo arena, que se escurre y se va, se va. No lo puedo detener al amor como nadie detiene la vida. Columina, de verano, de mi mano se va, se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va. Gracias. Cuando me vayas para siempre desde el mundo, y al alejarme de mis seres más queridos, son un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los jurice con sus rondas. Me cercarán, me cercarán, cumpliendo una promesa, deje en sus nombres cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán. Y cuando troce mi madera a un carpintero, un carpintero, en vez de mueble se dedique a ser guitarra, para estar junto a mis amigos en la barra, con acordeonas y un laquial ya me cerró. Cuando me vaya para siempre este mundo y alejarte de mis seres más queridos, solo un deseo a Dios le pido, un imposible pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los jurice con sus rondas. Me cercarán, me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen su nombre cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán. Y cuando troce mi madera a un carpintero, que me de mueble se dedique a ser guitarra, para estar junto a mis amigos en la barra, con acordeonas y un laquial ya me cerró. ¡Bravo! 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 Si me pasa por mi provincia, por tu familia viajero, verás que lindo es el río, desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. A ver, la palma, ¡vá! A ver, la palma, ¡vá! Se ve la corteza de telero que va jodando el camino, para llegar a los brazos donde me percaí. ¡Vá! ¡Vá! Me juntarás en mi tierra, cantores de Salamanca, para que nunca te olviden, aún más en Diego Manta. ¡Vá! 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 Por la olvida es viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro que al quererte, Como ya quiero, hermano Y cuando llega la noche Te pasas tirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el cocío ¡Vamos los pecadores! ¡Nos vamos, eh! ¡Gracias, muchas gracias! Copelitas que van naciendo De mi corazón travieso Te hacen cosquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olviden Aromas antiaomantas ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente de todo el París! ¡Vamos! La actuación brillante, por cierto Del dúo contemporáneo Abel, Gocci, Fernando Muchísimas gracias Por rescatar para nosotros Esta tarde de fiesta Esta música tan nuestra Que la llevamos muy adentro Y hay un reverdecer Lo estábamos charlando Hace algunos días Con los cantores de Salta Hoy con los amigos También acá de Curupí Hay un reverdecer de lo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias!